Bueno, tenemos promociones en lo que es herramientas, vos lo dijiste, digamos, para el Día del Padre, también en televisores y celulares. Estamos trabajando también con las tarjetas locales. Bien. Con las mutuales, que andan muy bien. Después tenemos una promo muy buena con el crédito de la casa, que con la primera compra te llevas de regalo un Thermolust Off. Bien. Y bueno, un montón de promociones. De promociones. Contanos, ¿qué herramientas hay, por ejemplo? Herramientas. Tenés como, por ejemplo, la sierra taladora. Bien. Después tenés taladros, lijadoras, moladoras. Moladoras, una soldadora también. Ajá, bien. Perfecto. ¿Todas marcas Lustoff? Todas marcas Lustoff. Tenemos marca también Filco, Dogo, Bosch también. Bien. Lustoff es una marca absolutamente reconocida, ¿no? Y de muchísima calidad. Exactamente. Bien. Y en televisores, ¿encontramos teles a partir de qué precios? En televisores, más o menos, 43 pulgadas, más o menos, en algo de 98 mil pesos, más o menos. Bien. ¿Todo con Smart ya? Todo con Smart y sistema Android, digamos. Y sistema Android. Bien. Bien. Esto en 43 pulgadas, ¿es la medida estándar que lleva la gente o llevan el de 32 o el de arriba de 50? Sí. Comúnmente llevan el de 43, digamos. Bien. No quieren tan chico y ni tan grande. Ni tan grande. Porque en ambientes chiquitos, el de 50 o más queda un poco desproporcionado. Bien. ¿Y en celulares? Y en celulares tenemos, bueno, Motorola y Samsung, que son las dos marcas que por ahí siempre compiten, digamos. Pero más o menos en precios están más o menos iguales, digamos. Bien. Pero más o menos lo que más, digamos, se mueve es eso, Motorola o Samsung. Perfecto. Andrés, me decías crédito de la casa. ¿Esto significa que uno puede pagar en cuotas aquí posteriormente? Exactamente. Solamente con el DNI, algún recibo, jubilación, pensión, monotributo. Se le pide solamente el último recibo, digamos. Y el DNI, con eso ya se hace fotocopia y ya obtiene el crédito de la casa, digamos. Muy bien. ¿El sábado trabajando seguramente con un horario un poquito más extendido? El sábado todavía no nos pasaron nada, pero seguramente sí, vamos a trabajar un par de horitas más, digamos. Bien. Para que nadie se quede sin el regalo de papá, ¿eh? Bien. Y otra cosa que quería decir era que también tenemos promos en cocinas y lavarropas también, por el Día del Padre, ya que los hombres también cocinamos y lavamos ropa también, aunque no crean, así que... Bien. Que vengan a aprovechar la situación. ¿Las promos son con algún descuento sobre el precio de lista? Exactamente. Bien.